Presa Presa me encuentro Tras de la reja Tras de la reja De mi prisión Cantar quisiera Llorar no puedo Las tristes quejas Del corazón Presa me encuentro Por un ingrato Por un ingrato Que tanto amé También la ira Me dijo mata Luego el ingrato Me abandonó Una mañana De frío invierno En el banquillo Se me sentó El licenciado Y el juez De letras Pena de muerte Me sentenció Hace tres días Que a Bartolina Un pajarillo Me fue a cantar Era mi madre Figura de ave Que a su hija amada Iba a consolar Yo no le temo A la ballena Yo no le temo Ni a la enchufa Que hasta las viejas Hace llorar Y no es la barca Ni la falua Lo que me espera En el ancho mar Es el horrible San Juan de Ulú Donde mis penas Voy a apagar Quédia Te dejo Y no es la barca Quédia Gracias por ver el video